Buenas que tal, acaba de llegar mi otro paquete de Aliexpress Vamos a ver que es Como podéis observar casi cada semana me está llegando un paquete, osea me llega un paquete por semana mínimo, de acuerdo, he hecho muchos pedidos y los que me quedan aún La verdad es que Aliexpress me tendría que hacer un algún detallito o algo porque pido muchísimo A ver si se portan bien algún día Bueno, estos son unas tiras, esto no lo podré sacar porque esto queda en la bicicleta puesto Estos son unas tiras reflectantes para las llantas Hay de varios colores, yo lo he cogido en azul No sé si se puede ver un poco como unos cuadritos que es reflectante Esto si lo miráis en el enlace del vendedor lo veréis mucho mejor y la verdad es que es es muy chulo el efecto que hace ganamos en seguridad para que nos vean y aparte que como está en cantidad de colores blanco amarillo, verde, azul, rojo como hay muchísimos colores le podemos dar un toque personalizado a la bicicleta y me ha gustado esto vale muy poquito me ha costado no he llegado a los 2 euros no he llegado a los 2 euros y bueno pues está bien son tiras con la forma así pues de de la llanta no son totalmente rectas como podéis ver y nada y son adhesivas son adhesivas y ya está vale vienen a ver cuántas vienen por paquete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vienen 8 vienen 8 8 por paquete nosotros bueno podemos colocarlas al gusto normalmente se ponen 8 por llanta 4 en cada lado entonces pues necesitaríamos de 2 paquetes de acuerdo pero bueno si queréis poner menos menos y si queréis poner más con más variedad de colores si queréis alternar el rojo con el verde o el azul con el blanco pues eso ya al gusto pues nada hasta aquí este este nuevo vídeo como ya sabéis voy colgando cositas de aliexpress que me van llegando de amazon y de aliexpress pero casi todo es aliexpress y nada estoy pendiente de que me lleguen más cositas variadas de todo tipo de linternas ropa bambas, camisetas, relojes gorras tecnología cualquier cosa que yo vea que me llama un poquito la atención la compro y en cuanto me llega pues hago hago el vídeo pues nada nos vemos y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima